Ayer, hoy Nanani siempre, Hugo Pacheco Yata y su madre estrella Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Dicen que amar como te amo es un pecado, es un pecado Enamorarse con el alma es complicado, es complicado Dicen que amar como te amo es un pecado, es un pecado Si por amarte he perdido a mis padres, a mi familia No me interesa que la gente me critique, me critique Si por amarte he perdido a mis padres, a mi familia No me interesa que la gente me critique, me critique Si hay que morir, quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós con muchos besos, muchos besos Si hay que morir, quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós con muchos besos, muchos besos Y que me des mi último adiós con muchos besos, muchos besos En un año estén, muchos besos, muchos besos Y yo, 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 yo Por enamorarnos cometimos un delito, un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcitos Por enamorarnos cometimos un delito, un gran delito Nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcitos Si por amarte he perdido a mis padres y a mi familia No me interesa que la gente me critique, me critique Si por amarte he perdido a mis padres y a mi familia No me interesa que la gente me critique, me critique Si he de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós con muchos besos, muchos besos Si he de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos Y que me des mi último adiós con muchos besos, muchos besos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!